saludos y bienvenidos a total world warhammer 2 para el canal de hora del saqueo bueno chicos repetición de hoy bueno como os comenté bueno había comentado de alguna ocasión en los directos últimos que tenía repeticiones guardadas de un torneo que se llamaba se llamó kings cup no acuerdo ahora mismo que edición era porque parece que son 45 las que se llevan ya no sé si fue la cuarta a la quinta el caso es que fue hace un par de semanas y bueno como últimamente he estado subiendo las repeticiones del estilo en face y hemos tenido directos varios pues tampoco he tenido oportunidad de traeros estas batallas pero sí quería traeros las antes de que por algún tipo de actualización del juego se me fueran al traste entonces sí que las estoy grabando o las voy a grabar para que no se pierdan y para que podéis ver estas batallas que yo creo que estuvieron muy bien decir que evidentemente evidentemente no gané el torneo caí en cuartos como buen español pero la verdad que yo creo que en todas las rondas más o menos hubo batallas chulas esta es la segunda ronda realmente creo que las batallas contra el adversario que vais a ver aquí hoy que es kark pues creo que fueron las más divertidas y las más chulas que jugué y por lo tanto pues bueno como son las que realmente quiero que no se pierdan pues son las que voy a grabar primero aunque pues quizá eche hay mano de alguna de las otras repeticiones seguramente también las termine comentando algunas de ellas no hombres lagarto bueno la situación kark jugador me parece que es coreano que conozco más o menos bien porque bueno he tenido la oportunidad de jugar varias veces contra él entonces más o menos sé cuál es el estilo que maneja se como juega determinadas facciones quizá no todas las facciones que no tengo la información de todas las facciones pero sí que algunas en concreto sí sé cómo más o menos las juega y eso a veces también es una situación importante porque sabes cómo adaptar tu estilo sabes cómo tratar de bloquear el estilo de cierto jugador pues a veces también puede ser importante gente que es muy muy buena y no sabes por dónde te va a salir nunca pero hay jugadores que sí que lo basan todo más o menos en tener un estilo muy definido y eso a veces te otorga la oportunidad de de si eres inteligente en tus confecciones y demás pues pues tratar de contrarrestarlo entonces bueno en este caso él iba con esos oscuros me baneó los escaden que bueno que tampoco es que tuviera especial ganas de sacarle escaden no estoy últimamente muy entrenado con los escaden como para sacárselos aunque no me parece una mala facción sin embargo pues decidir con hombres lagarto porque tenía una idea clara más o menos de cómo contrarrestar una idea que viene de bueno de hecho creo que publiqué un vídeo al principio de total world warhammer 2 con una idea similar de ejército muy muy parecida a ésta solo que bueno que tiene alguna que otra variante es un ejército que se basa bastante en el tema de las jabalinas que bueno ya sabéis que al principio de total world warhammer 2 yo siempre os decía que me gustaba mucho me parecían bastante interesantes estas unidades de cortes desde el zonas con jabalinas porque bueno el proyectil no está mal envenena y al final pues son unidades muy grandes 120 modelos entonces aunque es poca munición pues pasa igual un poco que lo con los mineros son municiones que si las aprovechas bien contra ciertos objetivos pues pueden estar muy muy bien entonces tenemos cuatro unidades de jabalinas cuatro unidades del zonas camaleón que bueno creo que el límite en esta en este torneo me parece que eran cinco o seis no lo tengo muy claro de unidades que disparan en 360 grados pero luego el límite específico de los camaleones creo que eran cinco pero bueno me metí cuatro y luego dos unidades de jinetes terradón que está entonces ya tenía el límite de seis de 360 grados pero estas unidades más o menos las tenía también por tratar de sacar alguna oportunidad también en combate de melee porque bueno el proyecto está bien pero bueno al final son ocho modelos no es tan determinante puedes hacer un buen daño yo creo que contra personajes y demás pero sobre todo me interesaba mucho de esta unidad pues la velocidad y el poder aprovechar alguna oportunidad para encerrar algún personaje para encerrar algo que me estuviera molestando especialmente pues esta unidad me aportaba quizá un poco lo que me carecía al ejército no que era un poco de caballería este ejército no ya mucha caballería porque realmente consideré que no la necesitaba contra este jugador saurios con lanzas aquí los tenemos con sus escudos correspondientes porque cuando juegas contra este chaval pues tienes que varios llevar escudos normalmente tenemos aquí también guerrero saurios con escudos normales una corte de deslizores me sobran 300 puntos pues los consumía aquí también tenemos guardia del templo una unidad donde invertí más quizá la unidad donde invertí más en términos de unidades en este ejército y bueno agarrar los aureos con escudos también aquí tenemos entonces tenemos dos unidades antigrandes y dos unidades de melee tenemos un chamán de las bestias un eslizón aquí las bestias con su palo y tenemos la maldición de anraher para debuffar a los elfos oscuros que bueno pues en estos aspectos en la en el ataque cuerpo a cuerpo en la velocidad me interesa especialmente por el tema de los brujos de fuego infernal y bueno pues el cuerpo a cuerpo siempre está bien además es área de efecto y por 11 de mana lo considero que es una una magia que no está nada mal además baja la precisión con lo cual si te lleva una si tu rival concentra las unidades de disparo pues puedes tratar de quitarles también esa precisión rebaño de muerte y bueno aquí tenemos a crockgar que este sí es donde me metí yo más puntos a veces no es muy sabio llevar a crockgar contra bueno no es que no sea sabio simplemente tienes que estar muy pendiente de él porque crockgar es un personaje muy poderoso pero que se le puede fucusear también bastante bien entonces bueno lo típico las habilidades tenemos aquí y bueno la mano de los dioses que es bastante interesante contra el fuego oscuros contra ciertos personajes y bueno pues mi rival como os decía me esperaba bastante este ejército muy móvil corsarios con ballesta tres unidades tres unidades de sombras para escaramuza como veis él se está retirando ha disparado un poquito me ha tirado también un miasma por ahí con su hechicera de las sombras que la verdad que es baratísima ha utilizado una opción aquí como vais a ver este car una opción muy barata de personaje donde tiene el adversario debilitado precisamente yo entiendo que lo utiliza por crockgar aunque bueno cualquier personaje te viene bien y el miasma de melkoth para es una magia que hace bastante buen daño por el precio que tiene sinceramente entonces tres y tres unidades sombras corsarios con ballesta un personaje muy barato tenemos también caballeros gélidos dos unidades por aquí muy abiertas como veis el ejército está muy abierto el de él tres unidades de hermanas de la matanza que la verdad que son unidades muy temibles para los hombres lagarto son unidades que te pueden meter muchísimo daño te meten el veneno además también y hay que decir que bueno que tiene una defensa cuerpo a cuerpo muy grande con lo cual necesitas tratar de contrarrestar de alguna manera porque se te pueden comer todo el ejército además son rápidas 44 velocidad entonces están muy muy bien tienen la maestría asesina también entonces están genial luego aquí también tenemos a los jinetes estos de los brujos de fuego infernal de renombre con el robo el ladrón de almas el robo almas perdón y bueno el adversario la palabra del dolor entonces estos dos debufos no el que tiene el general el adversario debilitado y la palabra del dolor son bastante imponentes contra crockgar y los tienes que tener en cuenta a la hora de estar en melee o no estar en melee con él la verdad que la situación pintaba que no iba a poder estar demasiado tiempo en combate cuerpo a cuerpo con él con lo cual la inversión de crockgar pues no me salía quizá tan rentable quizá a lo mejor maddamundi me hubiera venido mejor en esta batalla pero bueno decisiones como digo siempre uno toma decisiones en base a lo que cree que es más correcto entonces bueno empieza un poco el juego de escaramuzas y él pues evidentemente las sombras tiene mucha potencia y yo trato de tocarles un poco pues eso y fijaos el daño que hacemos por muy buen precio como digo de 400 puntos tenemos un muy buen daño a las sombras por ejemplo aquí le estamos metiendo presión también a los corsarios con ballesta son unidades que no tienen escudo no tiene una gran protección contra proyectiles entonces se les hace bastante daño es verdad que los corsarios con ballesta tienen bastante armadura tienen 80 armadura las sombras no tienen tanta armadura y es un blanco bastante delicioso para las cervatales y jabalinas de los hombres lagartos entonces bueno pues como veis aquí juego de escaramuzas él está tratando de sacar ventajas está tratando de aumentar la distancia con sus sombras para poder dispararme cómodamente y yo pues bueno aquí ahora mismo provocando un poquito con crocar pues simplemente pues eso para enseñarlo un poco que me de algo de daño que yo puedo utilizar siempre estabilidad de resistencia física y además luego la sangre fría en cualquier momento que lo necesite y bueno pues tratar de ir acorralándole no fijaos como estoy haciendo mucho daño con las cervatanas y jabalinas sobre los corsarios con ballesta y sobre todo ahora que él está ya ha decidido a mover esas hermanas de la matanza pues le tengo que meter ese daño ahora mismo fijaros el mano de los dioses sobre su hechicera es el peligro de llevar este tipo de personajes o a morazi las hechiceras supremas o a morazi en estos enfrentamientos aunque si pillas a malekis y le das de lleno también le vas a hacer mucho daño pero estas hechiceras tienden a morir bastante fácil con la mano de los dioses fijaos toda la vida que le he sacado con la primera carga de la manos de los dioses y mi rival siempre va a tener que estar muy pendiente a partir de ese momento de su personaje porque en cualquier momento que deje parado a la hechicera suprema y yo tenga la segunda carga de la mano de los dioses la voy a destrozar de la segunda carga entonces tiene que tener mucho cuidado con ello y ya es una presión extra en una batalla que ya ha empezado bastante presionada para él estoy metiendo todo a la vez estoy avanzando además como infantería y no le estoy dejando muchísimo tiempo para pensar que cuál va a ser su siguiente movimiento no entonces las cosas están yendo bastante favorables a mí y a mi estrategia ahora mismo estamos envenenando las hermanas de la matanza les estamos tirando de todo llegan envenenadas al combate y eso está bastante bien sinceramente llegamos con una unidad bastante sana al 100% de guerreros saurios como veis aquí como salta madre mía esos lagartitos esos reptilianos a tope pues pues eso nos cruzamos en este combate y la verdad que bastante bien porque su unidad está envenenada y nosotros seguimos disparando un poquito pero ahora vais a ver un poco la maniobra aquí llegamos con la guardia del templo sobre los caballeros gélidos y están tratando de cortarnos el paso y como veis tenemos bastante envuelto envuelto el combate no estamos envolviendo bastante bien por todos lados vale este es el momento aquí fijaros esta unidad tiene este daño y ahora mismo salta al combate croc guard ahí está le metemos la maldición de anraje con lo cual esta unidad ya no nos puede tocar prácticamente a ninguna unidad estas unidades que tienen buena defensa cuerpo bueno tampoco es una locura pero tienen algo de defensa cuerpo a cuerpo más el terror de crocar más es hacer batanas están haciendo que a ver si podemos echar un vistazo si no pues nada aquí lo veis le estamos poniendo en un gran aprieto y esta unidad que vale mil cien puntos para el rival pues la hemos hemos acabado con ella de una manera bastante rápida mientras tanto pues aquí hay una banda de muerte estamos pillando alguna tropa por aquí la que podemos la batalla ya os digo que es muy rápida de jugar aunque aquí la estoy viendo en cámara lenta y bueno aquí tenemos los caballeros gélidos que le estamos metiendo algo de daño y aquí fijaros también otra vez concentrando cervatanas y jabalinas sobre las hermanas de la matanza haciéndoles mucho daño por un muy buen precio como sigo insistiendo al final tened en cuenta de que los eslizones camaleón vale 600 puntos las jabalinas valen 400 y estas unidades son de 1100 si conseguimos aunque sea llevarnos un 70 por ciento o bastante de la unidad pues ya estamos compensando con creces y además estamos obteniendo situaciones favorables para nuestras unidades de saurios que en realidad en un mano a mano contra las hermanas de la matanza van a palmar pero como estamos aquí dosificando un poco las fuerzas estamos mermando las antes del combate pues nos va bastante bien quizá la maldición de anragir quizá la tenía que haber dedicado a esta zona que había tres unidades de proyectiles podía haber bajado la precisión bastante pero bueno al final decidí que me quería quitar una de estas unidades rápido y pues ahí valoré esa situación esta unidad de gélidos ya entra en rampage así que otro combate favorable que estamos sacando nuestro rival bastante desbordado en estos momentos de la batalla y bueno está concentrando el fuego sobre crockgar evidentemente pues fijaos le hacen mucho mucho daño estos guerreros aureos van aquí se van a cruzar con los señores estos brujos de fuego infernal nos tiran un roba almas nos salimos del combate y nos metemos la sangre fría estamos como digo dosificando a crockgar y pues bueno nos salió bastante bien esa amenaza estamos derrotando varias unidades y sobre todo hay varias unidades también incluso de preptil que están algo castigadas con lo cual el tema de las hermanas de la matanza lo estamos controlando muy bien como veis gracias a esa combinación y sin embargo pues bueno los corsarios con vallesta nos ha haciendo mucho daño pero las unidades de infantería ya no las estamos quitando su personaje realmente no está encontrando buenos huecos para entrar en la batalla y es cierto que bueno aquí por ejemplo él no se está tratando de flanquear con estas unidades de caballeros gélidos aquí esta unidad que es un poco rápida no de cortes de jabalinas que es también lo que me gusta una vez terminan su función de tirar jabalinas pues es una unidad de melee que no es muy potente pero que no está mal del todo es una unidad rápida es una unidad que puede seguir metiendo presión a las unidades de proyectil como veis pues estamos ahí presionando sobre todo aquí por ejemplo hemos consumido esas jabalinas pues ahora metemos presión en cuerpo a cuerpo a los corsarios de arca negra está muy bien sinceramente yo creo que en este enfrentamiento son unidades muy rentables y que hacen un daño bastante decente creo que ahora aquí pues bueno regenerándose como siempre y pues bueno esta unidad nos está haciendo algo bastante de daño nos están tratando de retrasar aquí esta unidad nos hace una carga se sale del combate nos desenganchamos aquí fijaros en nuestros eslizones que la verdad que lo están haciendo lo suyo no su papel que es ser muy rápidos y muy agresivos en esta batalla y ahora pues los las sombras que no es una unidad que sea del todo mala en cuerpo a cuerpo aunque bueno pues le vamos a hacer daño pero es una unidad que no se defiende mal para ser una unidad de proyectil pues bueno nos va a devolver algo de daño pero al ser 120 modelos de unidad pues no está mal el combate sinceramente aquí bueno estas hermanas de la matanza nos está haciendo algo más de daño los eslizones camaleón haciendo también muy bien lo suyo y bueno siempre los genetes de cerradón manteniendo las distancias porque si nos acercamos demasiado una salva de proyectiles nos puede matar pues tratamos de hacer el combate lo más inteligentemente posible que siempre nos favorezca en algún sentido o en otro aquí se empiezan a colar los caballeros gélidos ya se han desvinculado un poquito de estas unidades huyen un poco aquí los genetes de camaleón creo que no puedo tampoco perder mucho la cabeza con él porque porque bueno fijaos como estamos metiendo presión con todas las unidades estamos tratando de ir al combate con ellas mientras mantenemos las distancias en otros lados y bueno crocgar pues ahora mismo todavía no sé si tenía la mana de los dioses preparada pero estaba ya tanteando la situación no veía faltarme mucho aquí veo que los brujos se acercan peligrosamente también que los gélidos están tratando de meter presión me meten el adversario debilitado con lo cual aquí fijaos como ya no me voy a poder meter en cuerpo a cuerpo aquí ya me doy cuenta de esa situación trato de desvincularme del combate utilizando las habilidades también me meto la resistencia física para que no me puedan pillar estos caballeros gélidos terminan rematados con la guardia del templo y el chamán y como veis pues eso he llegado a buenas posiciones gracias a las cortes de eslizones los eslizones siguen presionando por aquí por allá los saurios incluso también han llegado a unas buenas zonas de combate lo cual bueno tengo bastante trabajados y bastante castigados a sus unidades de proyectil lo cual pues da un poquito de favor en la barra de poder no a los hombres lagarto que estoy manejando y bueno el único problema lo único que no podía permitir a la pérdida de crocgar que ahí quizá podría haber sido un elemento para él para volver a la batalla entonces aquí él me estaba presidiendo con la caballería saco me desvinculo del combate tengo ahí los debuffos a tope la palabra del dolor también tengo el adversario debilitado es decir está prácticamente prohibido meternos en combate en estos momentos y bueno pues trato de huir como puedo aquí se quedan en medio estos camaleones se me quedó aquí un poco parado pero ya os digo enseguida estaba atento para seguir saliendo y bueno aquí ya recupero la guardia del templo aquí fijaos como tenemos disparos en la retaguardia esta unidad de hermanas de la matanza que lo estaba haciendo muy bien en este combate y sigo tratando de sacar a crocgar en este momento pues ya lo que voy a tratar de hacer es sacar a crocgar para este lado y tratar de trabar la unidad de caballería o las dos unidades de caballería con estas unidades de guardias del templo aquí ya meto los de zonas camaleón en combate cuerpo a cuerpo están envenenados y aquí fijaros ya pues quito el modo escaramuza sobre todo esta unidad y aquí ahora sí pese a que todavía bueno creo que no está en sus mejores días todavía en este momento ya sí puedo meterlo en combate porque porque la unidad de caballeros gélidos al entrar en rampage se ha quedado en combate con los guardianes del templo es una situación favorable para mí y esta unidad se ha quedado un poco desvinculada de los caballeros gélidos que eran la unidad de apoyo entonces ahora tengo dos unidades disparando sobre los sobre los brujos de fuego infernal y gracias a crocgar que todavía tiene 2100 puntos que no está del todo mal que ahora me vuelven a meter otro adversario debilitado pues bueno ya solamente con el terror y con castigar una unidad que ya está bastante mermada pues voy a poder resolver ese combate mientras que los caballeros gélidos se quedan aquí enganchados y ahora mismo con los terradones como veis mientras aquí este combate pues estoy las unidades de proyectil realmente están lejos de lo que él necesita disparar en esta batalla que es a crocgar a los ginetes de terradón ahora mismo están metiendo presión a la hechicera suprema ya os dijo que en este momento pues en una situación que estaba más o menos contemplada que estas unidades fueran al combate hicieran lo suyo crocgar pues ya ahora lo tenemos aquí liberado seguimos en el tema de la batalla aquí ya pues esta unidad poco a poco pues invirtiendo muchos recursos la vamos a castigar bueno crocgar ya en este momento pues puede estar bastante más tranquilo la guardia del templo cierra esto me saco a crocgar otra vez y esta hechicera pues ahí está se está metiendo el tema este del opalo este la muleta de opalo y bueno ya la batalla estaba muy a mi favor pero le tiro una segunda mano de los dioses que no le da de lleno pero que le hace mucho daño y ya los ejércitos o bueno las tropas de los elfos oscuros restantes pues se terminan retirando del campo de batalla ya os digo el planteamiento yo creo que fue bastante bueno por mi parte más o menos sabiendo lo que me podía enfrentar al tipo de ejército que me podía sacar realmente me esperaba que alguna de estas unidades fuera una de elfas brujas quizá me esperaba alguna sombra pero no me esperaba tantas me esperaba quizá dos o quizá a lo mejor más de estos quizá cuatro o cinco unidades de corsarios con ballesta pero bueno al final como digo creo que el planteamiento me sirvió bastante bien y que luego pues la ejecución estuvo bastante correcta por mi parte crocar pues lo supe dosificar lo regeneré ni siquiera consumí el segundo bueno la sangre fría del chamán que la puede haber utilizado en crocar también con lo cual bueno pues la batalla más o menos obedeció bastante a mis intereses y como veis aquí pues un poco la fuerza no del número no al final cuando mezclas esas jabalinas con esas cerbatanas pues estas unidades de escaramuza pues si son unidades muy dañinas pero mis unidades no dejan de ser eslizones y aunque nos hagan hagan daño pues bueno es un intercambio que siempre podemos comprar al final luego los saurios no estuvieron nada mal la guardia de tiempo yo tampoco creo que estuviera del todo mal esta unidad de deslizones obtuvo 50 bajas que si pensáis 50 bajas para esta unidad es un auténtico logro porque es una unidad de 300 puntos y aquí todo lo que había en el ejército rival era carísimo 1100 750 900 o 950 no recuerdo muy bien las sombras 1000 y 1150 algo así creo que valen de hecho creo que lo más barato era el general de su ejército pero bueno como veis pues eso que os digo al final 50 bajas para esta unidad que vale 300 puntos me parece un auténtico una auténtica pasada sacar esas bajas las cerbatanas de aquí también del de los cerradones pues bastante bien y bueno pues creo que ahora como veis pues tampoco es una locura de bajas la que sacas pero al final es un trabajo en equipo y pues su ejército se encontró bastante jodido y bastante maniatado desde el principio no las dos unidades de sombras al final de la batalla lo único que estaba más o menos vivo eran las dos unidades estas de corsarios con ballesta que son unidades muy buenas porque son muy rápidas y tal pero que bueno pues luego no aportaron demasiado para en el late game y pude sacarle la victoria como os digo creo que los hombres lagarto pues en determinadas ocasiones se les puede sacar bastión de partido y creo que en este caso de los elfos oscuros depende un poco de lo que controles de tu rival porque creo que hay gente que es más agresiva jugando con elfos oscuros entonces ahí quizás si sabéis que ese jugador es muy agresivo con elfos oscuros tenéis que cambiar esta estrategia yo creo que no vale contra ciertos tipos de jugadores elfos oscuros porque son agresivos y entonces no le podéis sacar esto mismo pero contra la gente que juega un poco escaramuza de elfos oscuros creo que el ejército va muy bien sinceramente y pues bueno ya hay cuestión de gustos maddamundio crocgar eso ya es una cuestión más de lo que proyectéis y de lo que sepáis manejar un por un personaje o otro pero bueno en este caso yo creo que fue un acierto por mi parte incluir a crocgar porque al fin y al cabo su general del ejército estaba bastante contrarrestado gracias a la mano de los dioses a una habilidad tan simple como la mano de los dioses su general ya estaba bajo presión y bajo tensión en ese sentido así que mereció para mí la pena en cierto modo porque el resto de tropas estaban diseñadas a estaba controlado de otra manera con otras tropas crocgar pues se encargaba del general rival y ya está en ese sentido pues también es una pieza importante y pues nada chicos hasta aquí esta primera batalla vamos bueno ya en cuanto pueda pues os iré trayendo más de este king's cap y para que veáis porque ya os digo que me gustó mucho hasta el momento en el que ya el cerebro no me daba más y creo que jugué bastante ejércitos bastantes diferentes ejércitos y de maneras bastantes variadas ya os lo iré enseñando y la verdad que me lo pasé bastante bien hasta ya la cuarta hora así ya pasada la cuarta hora que ya estaba ya que no disfrutaba ni ni sentía ni padecía pero bueno en fin eso ya os lo relatare y os lo contaré pero bueno nada chicos espero que os haya servido este vídeo que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós